Esta canción se llama El Metalerito Rockero, matracio, te crees superior ¿Por qué vistes de negro? Te crees metalero Escuchas bandas raras con el pelo Suelta encima ni te bañas, eres gordo y feo Rockero, matracio, te crees superior Pero te metes plata con todo evento Ándate a la mierda y ándate enterando Que yo canto en serio y me río del sarcasmo Para innovar la escena del rock en Ecuador Se necesita gente con grandes huevos Que crea, que puede, que puede Crear una movida original sin intentar copiar A Slipknot, a Metalka, a Megadeth, a Gorgore Pero para la escena independiente No alcanza el presupuesto que le firma Este alcalde, este mozalbe La música se hizo por unir a las personas Cuando vivo los conciertos se me hinchan Las miradas porque siempre veo, veo Lo entiendo en manos siempre veo Ando bien cabreado, rabiado y emputado Gritando mi pumbulado, seco y doblado Y ahora lero, lero, lero ¡Ahora me va más el huevo! Proquero va el paso, te creas superior Pero te metes plata con todo evento Ándate a la mierda y ándate enterando Que yo canto en serio y me río del sarcasmo ¡Gracias!